Bueno, las certificaciones y legalizaciones digitales para la educación superior universitaria también se hace ya una necesidad. Hemos invitado a Mario Fuentes Terán, director general de educación superior. Es un verdadero gusto saludarle, Mario. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista con el programa Contragolpe. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan la red Patria Nueva. Saludamos a nombre de nuestro ministro de educación, pues muy dispuestos a poder conversar y también informar todas las actividades que realizamos y también algunas novedades como el sistema de legalizaciones y certificaciones digitales que tenemos en este momento bajo el acuerdo o convenio firmado. por AGETIC y Ministerio de Educación. Le habla Guillermo Mendoza. Para mí es un verdadero gusto saludarle. Me alegra muchísimo que tenga buenas noticias, ¿verdad? Este tema de las certificaciones y legalizaciones digitales van de la mano con todo lo que se está haciendo a través de la AGETIC. Justamente, usted sabe que ya incluso la licencia de conducir, el carnet de identidad ya se puede utilizar en unidades móviles, celulares. En fin, en algún momento llegaremos a un sistema de certificaciones digitales totalmente ya en funcionamiento o cómo califica usted en este momento ya su vigencia. Bien, como Ministerio de Educación tenemos una novedad que es el sistema de legalizaciones y la certificación digital de toda la documentación que digamos los ciudadanos de Bolivia que están en Bolivia o estén en otros países, sea en Europa o otro continente, puedan realizar sus trámites de manera digital, de manera virtual, porque ya tenemos, ya contamos nosotros con este sistema. Este sistema bajo un acuerdo que justamente AGETIC. Lo que tiene que tener el ciudadano para realizar cualquier legalización de su documento, no solamente es para universidades, por si acaso, es también para todo el sistema educativo. Muchos de las personas requerimos hacer algún trámite y podría hacerlo de manera digital. Por tanto, este sistema sirve que pueda ahorrar la persona que viene hasta la ciudad de La Paz, a la sede de gobierno, al Ministerio de Educación, pueda ahorrar tiempo y espacio, porque las legalizaciones pueden ahora realizar de manera virtual a través de su celular o algún portátil o algún portátil o alguna computadora que pueda tener ya un internet, o sea, el internet o wifi para poder contactarse. Lo primero que se tiene que tener en la plataforma es que el ciudadano tiene que estar registrado en la ciudadanía digital. Y esto es lo que va a abrir paso a que pueda entrar a la página oficial del Ministerio de Educación, legas.minedu.gov.bo. Esta es la instancia por donde va a poder ingresar y para poder realizar todo el trámite correspondiente que no va a durar menos de una hora. O sea, una hora tendrá máximo para poder realizar este trámite que estaría solicitando cualquier ciudadano, sea desde Bolivia o cualquier parte del mundo que sea boliviano. Mire usted, nunca más importante esto de la ciudadanía digital, ¿verdad? Nos apertura, pues, un mundo de facilidades. ¿Cómo funciona? Pónganos un ejemplo, por favor, de algún trámite que sea tal vez el más recurrente, que se pueda agilizar. ¿Y cómo se realiza, por ejemplo, el pago de ciertos valores? Muy bien. Si tenemos que legalizar un documento o el título de provisión nacional, que antes se llamaba provisión nacional, ahora se llama título de profesión nacional, este documento, pues, yo tengo que tener el original escaneado en mi máquina, en mi portátil o en el celular, porque en el momento cuando comience el trámite, voy a tener que enviar por mi correo electrónico hacia el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación va a verificar este proceso de solicitud de legalización, va a verificar inmediatamente cuando ya verifique, cuando todo esté en orden y haya un cruce de información, porque tiene que ser el original, tiene que estar escaneado como corresponde, y esto va a ser revisado por el Ministerio de Educación de manera inmediata, va a volver por la página, por el correo electrónico al beneficiario, y el beneficiario, al tener esto, pues, va a poder solicitar un código para poder ya cancelar el arancel correspondiente de este trámite, que sería, en este caso, el título de profesional, una legalización. Entonces, después de realizar el pago, sea, esto es, de hecho, en Banco Unión, sea a través de Uninet o Uniplus, podría, ya podrá enviar este, este, este voucher hacia el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación, al verificar que ya había cancelado, inmediatamente remitirá este documento legalizado al ciudadano que está solicitando, y va a llegar esto a través de su correo electrónico, el documento legalizado. Este procedimiento, más o menos dura una hora, exactamente, o un poco más, un poco menos, pero dependerá también de que el ciudadano tenga internet y tenga un equipo que pueda rápidamente realizar este trámite, este movimiento digital, virtual, a través de este sistema de legalizaciones de trámite digital de cualquier documento. Estamos hablando no solamente de educación superior, decían, también hay institutos técnicos, tecnológicos, hay escuelas superiores de formación de maestros, hay universidades, pero también a otro, otro trámite que se realiza en el Ministerio de Educación, pues, ya no es necesario venir al Ministerio de Educación, sino más bien desde cualquier parte puede hacer este trámite, pero también está abierta, de todas maneras, la plataforma en el Ministerio de Educación. Si alguien vive en La Paz, podría acercarse, y normalmente nosotros estamos atendiendo también de manera presencial. Bueno, estamos conversando con Mario Fuentes Terán, Director General de Educación Superior Universitaria. Aprovecho la ocasión de esta entrevista con usted para referirme a esto de las clases presenciales en las universidades privadas. Deberían estar totalmente formalizadas. Y, por favor, ¿qué novedades nos tiene? Referente a universidades, bueno, aclarar un poco el contexto de educación superior universitaria. En Bolivia, bajo la normativa ley 070, Abelino, Siñán y Elizardo Pérez, tenemos cuatro tipos de universidades. Universidades públicas autónomas, universidades privadas, universidades indígenas y universidades de régimen especial. Dentro del régimen especial están las universidades militar y la universidad policial. Bajo nuestra tuición del Ministerio de Educación están las universidades privadas, indígenas y régimen especial. Y coordinación directa que tenemos con las universidades públicas. En este sentido, las universidades privadas, vamos a hablar de universidades privadas, sí, hemos enviado un circular a cada universidad para que puedan ya implementar las clases. Porque ya han comenzado un mes atrás y algunas universidades comenzarán mañana, pasado, durante esta semana, porque tienen planificado en su calendario académico en el mes de marzo. En ese sentido, las clases son presenciales. Quiero aclarar que las universidades tienen diferentes modalidades de apertura de sus programas o carreras. Primero, tienen carreras aprobadas, aperturadas, 100% presencial. Pero también, el año pasado, aprobamos un reglamento, se llama el reglamento de semipresencialidad. Estos programas funcionan durante la semana, pueden pasar con el apoyo virtual, de manera virtual, con los estudiantes, pero sí o sí tienen que tener los fines de semana clases presenciales. Quiero indicar que las semipresencialidades no están autorizadas para el sector salud. Las carreras de salud, tampoco ingenierías duras, porque necesitan la salud, o sea, la carrera de salud necesita por lo menos el 30% teoría, más bien necesita 70% práctica. En ingenierías, 40% teoría, 60% práctica. En temas de carreras sociales, como derecho, administración de empresas y otras carreras, no requieren mucha práctica, sino más bien son más de contexto teórico. En ese sentido, estamos pidiendo a las universidades privadas que cumplan la normativa. Ellos saben muy bien que las clases tienen que ser presenciales de acuerdo a la modalidad que se les ha aperturado a sus programas. Tenemos una resolución que hemos autorizado el año pasado, que dependiendo de los casos de contagio del COVID, podrían ellos implementar de manera virtual. Pero en este momento, sabemos que en educación regular, alternativa especial y otras como institutos o escuelas superiores, están pasando las clases de manera presencial. Entonces, necesitamos que las universidades privadas, según sus carreras, como han sido aperturadas y las características que tienen, tienen que implementar las clases presenciales. Perfecto. Muy lógico el razonamiento. Le agradecemos enormemente a Mario Fuentes Terán, Director General de Educación Superior. Muchísimas gracias por este tiempo. Qué importante información que nos ha compartido. Si las personas quieren mayores datos, tienen una página abierta, ¿verdad, Mario? Sí, nosotros tenemos la página oficial del Ministerio de Educación. En el caso de legalizaciones del sistema de legalización y certificación digital, justamente es legas.minedu.gov.bo. Si ingresan, para eso tienen que registrarse a Ciudadanía Digital y automáticamente la clave y el pasaporto les va a llevar a esta página web para poder ingresar y realizar los trámites. Después, con las universidades tenemos constantemente la relación y estamos en constante coordinación para poder siempre velando la calidad académica en nuestras universidades del sistema educativo plurinacional. Muy bien. Muchísimas gracias. Saludos a todos los funcionarios que le acompañan. Un abrazo para usted. Muchas gracias.